Los periodistas y conductores Carlos Lourette de Mola y Alberto Lati se suman a las filas de W Radio Comprometidos. Con buscar matices y ángulos distintos para mantener informada a la audiencia. Con el objetivo de reforzar su oferta de contenidos, la radiodifusora presentó este día a las voces que se incorporarán a sus cabinas, así como su nueva programación. Misma que comenzará a escucharse a partir del 14 de enero. Gossip Personajes, Lolita Ayala, emblema de la TV mexicana. Lourette de Mola regresa a W, lugar que le abrió las puertas recién llegado a la Ciudad de México procedente. De Yucatán, motivo por el cual en conferencia de prensa se dijo emocionado de estar de vuelta en casa, es la... Tercera vez que entro a W Radio. Me siento cómodo y agradezco que me abran las puertas y me ofrezcan... Las condiciones de libertad y profesionalismo con la que todos trabajan aquí. Ojalá podamos estar a la altura, les agradezco. La oportunidad, declaró Carlos formará parte del informativo, así las cosas y estará al aire de las 1 de la tarde a las 3 de la tarde. Horas con las noticias más importantes, entrevistas, análisis y humor. El programa, diseñado para la conversación con un público informado. Participativo y exigente, comienza a las 6 de la mañana horas con Gabriela Huarkentin, Javier Risco y Sopitas. En las noticias, iniciamos hace casi dos años y... Medio con así las cosas, ha sido una gran experiencia. Hemos tratado de hacer un poco de noticia ligera, que... Nos haga reír, enojar y contextualizar, ver las cosas de una forma diferente. Son tiempos de contraste y debemos saber... Traducir lo que sucede, señaló la también académica y comunicadora Huarkentin. Por otra parte, se presentó al conferencista y escritor Alberto Lati, quien se integra al equipo de Pasión W, junto a Geo González para llevar a la audiencia las... Crónicas, análisis y transmitir toda la pasión que despierta en la gente el deporte, Pasión W, en el que también colaboran... Juan Carlos Zúñiga y Alejandro Gómez, se transmite todos los días de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde horas. Francisco Cabañas. Director General de Televisa Radio, resaltó la gran audiencia que tienen y que los consolida como uno de los grupos... De comunicación más importantes del país, ejemplo de ello son la popularidad de la que buena y los 40... Apostamos al... Futuro, miramos hacia adelante y ampliamos oferta de contenidos. Todas nuestras producciones se fusionan con el entorno digital, todo, a... Beneficio de la audiencia, subrayó antes de mencionar que José Ramón San Cristóbal y Eduardo Videgaray también se suman con... La Corneta, el programa irónico y de humor político que también se emite en los 40, se transmitirá de las 3 de la tarde... A las 5 de la tarde horas... A la presentación de los nuevos integrantes del equipo, así como de la renovada programación, también... Asistieron Enrique Hernández Alcázar, quien estará al frente de... Así el hueso, lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la tarde horas... Y Marta De Vail, quien estrenará imagen... Francisco Javier González, Alejandro Franco, con... WFM, Primitivo Olvera, con... Hora 25 Manuel Zamacona Encargado de abrir la programación con... Informativo W, 5 de la madrugada horas... Mariana Brown, con... Música W, y Paulina Grinham, con el... Nuevo espacio, en fin, complementan la alineación de voces que ofrecerá W Radio a partir del próximo lunes... Gossip López de Origa... Y Azcárra Gallín se despiden con Selfie OMG... Carlos Louret de Mola despide el programa de Primero Noticias Gossipa... A pesar de todo, Mauricio Clark no deja Televisa... Gossip López de Origa...